Amor, amor tan inmenso, que hice tu vida por el pecador. Amor, en cambio recibes la ofrenda humilde, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos de llanto, te edificaré. Amor, alzando mis ojos y al de las estrellas. Yo sé que tras ellas, Juan Padre amoroso, tu velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata. El gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado, puñalto de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo de mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!